... Largaron el premio 12 de mayo día del periodista de Turfot a la distancia de 1100 metros. Luz, rápidamente sale hacia la delantera por el lado interior de la pista de la competida número 7, por fuera el 9, que ya suma la vanguardia a tres cuerpos y avanzando el 6. A dos cuerpos lo hacen, 1 y 8 pariadas, más atrás viene avanzando el 4. Luego el 2, a varios cuerpos lo hacen el 3, el 5, el 10, que cierra la marcha. Ya están en la señal de marcatoria de los 700 metros. La número 9 siempre a la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 6, que ahora va por la segunda ubicación, muy cerca queda el 7 junto a la empalizada. Cuerpo mismo y avanzando el 1, por fuera el 8, más atrás el 4. Luego el 2, a varios cuerpos lo hacen el 3, el 5, el 10, continúa cerrando la marcha, transita a los últimos tramos del código, van a ingresar a la recta principal, lo van a hacer en este preciso instante con la número 9 en la delantera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo el 7 por dentro, muy cerca lo hacen el 8, el 1, el 4, más atrás el 2, el 3, el 5, el 10, 300 metros finales. Y la número 9 en la delantera conserva tres puestos de ventaja sobre la competidora número 6, muy cerca viene avanzando el 4, el 7. Luego lo hacen el 8 y el 1, 100 metros finales, 9, marcando el camino leve, la ventaja ahora sobre el 6, que va buscando la puntera por fuera, muy cerca quedaron el 4 y el 7, pocos metros para el disco, y la número 9 conservando la ventaja sobre el 6, el 7 y el 4, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!